Mi nombre es Alvina García Maldonado. ¿Y su hijo? ¿Qué falleció? Mi hijo es Freddy Cruz García. Fue uno de los fallecidos junto con Alan. Pues ellos estaban ahí acompañando a todas las personas. Y pues ahora sí que les dispararon y fueron los federales. Estoy muy segura que fue los federales. Y a mí me gustaría que se haga justicia. Que no se quede así nada más. Pedimos justicia y que se encuentre el culpable, el que disparó. Yo sé que Dios es muy grande y se va a encontrar. Tenemos que saber quién fue. Dios es muy grande y se va a encontrar. ¿Usted qué estaba haciendo cuando sucedió esto? Pues yo estaba en mi casa. Estaba en mi casa con mis dos hijos, cuidando a mis dos hijos. Y más tarde me llegó la noticia que había fallecido mi hijo. Pero yo no lo podía creer. Ya más después, pues tuve que aceptar. Porque sí era verdad que había fallecido mi hijo. Y pues sí, me duele mucho, me duele mucho perder a mi hijo. Porque era mi hijo el mayor. Él era el responsable para sus hermanitos. Me ayudaba a cuidar a sus hermanitos. Porque yo soy madre soltera. Y él me apoyaba mucho. Me apoyaba en los gastos. En todo. Porque él era el mayor. ¿Ha recibido ayuda de parte del gobierno? Sí, ya el gobierno ya lo fuimos a ver. Y ya me dio un apoyo para el entierro y todo eso. ¿El gobierno del estado? ¿El gobierno federal? El gobierno de aquí de Pachuca. ¿El de Pachuca? ¿Ha venido, no sé, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a platicar con usted? Sí, sí, vinieron también los de Derechos Humanos. ¿Nacional? Sí. Me dijeron que vienen de México. ¿De México? ¿Qué le dicen ellos? Pues ellos dicen que me van a apoyar. Igual están investigando. Y traen psicólogo y platico conmigo. Igual me están diciendo que nos van a apoyar. Sí. Tranquilo.